Plan Destino de la Institución Educativa al Destino Muy buenos días, mi nombre es Jason Fernando Ruscaneo Carrión Ahorita les voy a presentar mi proyecto que es la cámara de luz la que usamos para poder que la historia se pudiera reflejar Este es un circuito sencillo de luz las lámparas son LED y vienen listas para instalar Entonces acá se puede ver que hay cuatro luces pero solo usamos dos porque las otras dos no dejaban ver exactamente la imagen como tal para que se pueda reflejar completa Aquí tenemos el mecanismo con el que usamos para relatar la historia un compuesto sencillo, un mecanismo sencillo de poleas que es movido con la mano Acá hay dos escenas, una la parte de encima que se mueve y la otra parte que muestra, complementa la parte de la historia como se puede ver aquí Bueno, como pueden ver aquí el guión nosotros lo hicimos para reflejar la situación que ahorita está pasando en nuestro páramo por tanta contaminación y explotación que se le está dando y el mal uso a las fuentes hídricas que nos alimentan a nosotros Bueno, aquí teniendo ya todo el escenario montado entonces ya nosotros dimos el inicio para empezar a grabar con la cámara de luz Se cierra acá y acá para que la luz se enfoque en un solo sentido Se pone el teatrino Se encierran los bordes luminosos para que la historia se pueda reflejar bien Y entonces ahí se empieza a relatar la historia Como pueden ver en el video En el pueblo de Usme se cernía hace mucho tiempo una nube negra de problemas Sus calles también estaban cobijadas con esta nube negra de problemas porque el agua había comenzado a escasear La solución dependía de un niño Risca, nuestro personaje de esta historia Los habitantes de Usme antes tenían mucha agua pero ahora estaban tristes porque el sol de verano los atormentaba y ya no tenían agua para cultivar Sin embargo, Risca, un niño estudiante del colegio El Destino tenía la solución en sus manos de acuerdo a algo que le había dicho su abuelo El abuelo de Risca le había dicho que en las montañas encontraría la solución para la escasez de agua del pueblo de Usme en el páramo del Sumapaz Abuelito, eres tú Hola, nieto, querido ¿Cómo va el colegio? Bien, abuelito pero estoy un poco preocupado por la situación de mi pueblo Muy bien, ¿y cómo van con las materias? Muy bien, abuelito Muy juicioso en el estudio ¿Cómo está su papá? Preocupado, abuelito Ya casi no tenemos agua Muy bien, recuerda que la solución está en el páramo De esta manera Risca caminó durante más de 12 kilómetros hacia el páramo del Sumapaz Cuando llegó al páramo, él se dio cuenta de que todo era verde que había mucha agua y de que aquí se podía encontrar la solución al problema de Usme Allá se encontró con su amigo el frailejón y lo saludó Hola, fraile Hola, Risca ¿Cómo estás, fraile? Muy bien, tú pareces ser el nieto de aquel buen abuelo ancestral que venía y nos cuidaba ¿Eres tú? Sí, fraile Estoy un poco preocupado Vengo buscando ayuda Mi pueblo necesita agua Tu pueblo ha cometido muchos errores con nuestros frailejones y con nuestros valles hermosos llenos de agua Tenemos que hallar alguna solución ¿Tú qué propones? Fraile, te propongo que hagamos el pueblo y reunimos a todas las personas para que podamos discutir la situación Muy bien, acepto tu invitación Llévame con cuidado hacia el pueblo y hablemos con sus habitantes Habitantes, he traído aquí la solución conmigo Ustedes son los habitantes del pueblo de Usme y se han olvidado de cuidar nuestro páramo Sí, estamos en problemas juntos Estamos acabando con nuestro páramo Fraile le viene a contar cómo está la situación Tenemos varios problemas arriba y se los vamos a contar a continuación Arriba se está haciendo mucha minería y están destruyendo el páramo La ganadería, los cultivos se están acabando con nuestros frailejones nos quieren erradicar También la tal indiscriminada de los bosques nativos Los monocultivos producidos por los campesinos Y recientemente, y lo que no les podemos permitir, es el ecoturismo El mal llamado ecoturismo está destruyendo los páramos Nosotros dos proponemos una solución Hay que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños A que cuiden la naturaleza y que siembren árboles A que cuiden el agua, no malgastar Para que nuestros bellos valles de frailejones puedan florecer nuevamente Y conservar nuestra bella Espeletia grandiflora, que es nuestra especie En ese momento, los habitantes de Usme sintieron mucha alegría Comenzó a volver hacia sus cuerpos Llenándose nuevamente de color Todos aportaban a la solución Y estaban llenos de vida y de nuevo color De esta manera Los valles de frailejones Con el paso del tiempo recobraron el agua Y el pueblo de Usme volvió a recuperar su color Y su alegría El agua volvió a fluir Por el río del Sumo Paz Y desde ese momento Todo fue color Fue alegría En el pueblo de Usme Hola, Parque Explora 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 ¡Gracias!